Ante los actos de violencia, de agresiones, de racismo, de discriminación que hemos visto en imágenes, también Bolivia, a través de la Cancillería, ha presentado su queja y ha denunciado, en todo caso, este tipo de actos ante la Organización de Estados Americanos, ante la Organización de Naciones Unidas y también a los países no alineados. El canciller de Bolivia, Diego Parí, denunció el pasado lunes ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un intento de golpe de Estado a cargo de grupos de cívicos radicales y alertó que está en riesgo la democracia en el país. En tanto, el embajador de Bolivia, ante la Organización de Naciones Unidas, Asacha Llorenti, informó a los miembros de los países no alineados sobre los afanes golpistas que promueve la oposición y la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos a los comicios del 20 de octubre. Sí, bueno, lo que se denuncia es la generación de actos de racismo, la generación de violencia, de enfrentamiento por parte de algunos sectores de la sociedad que no quieren reconocer los resultados de las elecciones y tampoco quieren reconocer los resultados de una auditoría técnica que va a servir precisamente para aclarar cualquier duda. Mientras que el ministro de Justicia, Héctor Arce, denunció el martes en el examen periódico universal de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra la violencia ejercida por cívicos y opositores tras las elecciones generales. Desde hace dos semanas, grupos de choque de la oposición arremeten con violencia, racismo y discriminación amparados en una supuesta defensa de la democracia y agreden con palos, abates, piedras y otros objetos a gente humilde y mujeres de pollera en varias ciudades del país.